Y bien, estoy aquí nuevo en el Tower of Fantasy, y bueno chicos tenemos ya nuevo evento, nuevo evento con núcleos rojos como tanto nos gustan Y un poquito pues más sencillo que el evento de las carreras que no he seguido haciendo porque estoy esperando que se acumulen para hacer todas de una Pero bueno, vamos allá, tenemos justo ahora el evento de arma perfeccionada, me gusta más en inglés sinceramente que se llama Ultimate Weapon, suena mucho mejor En este evento podremos conseguir dos tipos de recompensas, lo cual está bastante interesante si nos vamos nosotros aquí a la tienda Podemos ver que podemos conseguir tanto el disco encriptado como también lo que sería el recuerdo de Aida El recuerdo de Aida se consiguen simplemente haciendo esta misión de aquí, que es simplemente ir y derrotar a los enemigos Simplemente tenemos la versión fácil, bueno la versión normal y también la versión desafío No he hecho ninguna de las dos, pero estoy seguro que el desafío no debe ser tan difícil y bueno, nos darán las recompensas que están justo aquí Se supone que de recuerdos de Aida solo podemos conseguir 1200 diarios, pero y esto ya lo comprobé, por eso a mí me pone 2400 Si fallas un día se te acumulan, así que si quieren pueden esperar hasta el último día, aunque yo no lo recomiendo Yo como digo tengo aquí 2400 porque el día de ayer no hice este evento o más bien no conseguí la recompensa Así que bueno, de recuerdos de Aida como digo es simplemente derrotar a estos dos enemigos, muy parecido a un evento que ya tuvimos antes Y bueno, conseguiremos la recompensa Ahora, para lo que serían los discos encriptados hay dos formas y no estoy mal, aunque esta solo está disponible de lunes, miércoles y viernes Y creo que esto viene hasta la fase 2, así que habrá que esperar un poco para eso Pero bueno, tenemos el recolectar información que es prácticamente ir tomando fotos a enemigos por el mapa de Astra ¿Quién lo diría? Volvemos a Astra Y debo decir que es mucho más fácil de lo que pensé, digo aquí como pueden ver ya prácticamente tengo todo estos dos últimos de aquí Ahorita mismo les voy a mostrar cuál es y también ayudarlos con algunas cositas que he visto que se han tenido problemas Ok, ¿cómo funciona esto? Es muy simple, vas a la ubicación donde está el enemigo De hecho les voy a mostrar absolutamente todas las ubicaciones con capturas y todo para que se puedan ubicar un poquito mejor Pero vas ahí, activas el modo foto, justo este aquí y poco más Y ya está, tomas la foto y listo Ahora, las últimas dos que me faltan son de hecho los personajes del evento Es el ángel clonado brote de frenesí y el ángel clonado fuego pecaminoso Esos los encontramos justo aquí Vamos aquí, podemos ir a la versión normal o la versión en desafío Vamos a ir a la versión desafío, simplemente le vamos a dar ir No nos vamos a emparejar porque solo vamos a tomar fotos Vamos a entrar y listo, simplemente vamos a ir para allá Ok, ya estamos aquí Ahí están los dos enemigos a los cuales hay que tomarles fotos Así que simplemente hay que acercarnos un poquito, no hay que activarlos Según que se ven en la pantalla es suficiente Activamos el modo foto Y algo muy importante porque hay personas que tienen aquí, justo esto aquí, a los monstruos desactivados Entonces los enemigos no les aparecen y bueno, si no pueden tomarle fotos a los enemigos pues esto no funciona Así que asegúranse de tener justo aquí a los monstruos activados Porque si no van a ir tomando fotos y no va a funcionar Ok, eso me pasó y ya está de por qué no aparecen Pero bueno, ahí está, simplemente eso, se ven los dos monstruos Le damos aquí a la foto, listo y la guardamos Y ya está, con eso ya estaría Ahora simplemente pues si no vamos a derrotar a los enemigos pues nos vamos y ya está Y listo, ahora simplemente nos vamos a la página del evento Y como podrán ver ya tengo absolutamente todo completado Como pueden ver ya, puedo reclamar absolutamente todo Que bueno, son 200 por cada uno y son como unos 16 Si no estoy mal, así que una buena cantidad de premios se pueden conseguir Y listo, ahí está, vamos a ver cuántos conseguimos En total 3600 para comprar, creo que prácticamente todo de la primera tienda Así que está bastante, bastante bien Ahora vamos a pasar a ver todas las ubicaciones de todos los enemigos Que son un montón, así que vamos allá Primero tenemos dos justo aquí en guardias Todos están marcados con esta señal justo aquí Pero bueno, tenemos dos justo aquí en lo que serían las fábricas de vangues Justo por aquí Aquí tenemos por ejemplo a Ben, uno de los enemigos Pues estos son enemigos con katanas De todas formas les estaré mostrando las imágenes de donde los encontré Y donde todas las fotos y tal Pero bueno, aquí tendríamos a Ben Justo ahí al ladito suyo, está bastante cerca También tendríamos a Kal Creo que él es la mano izquierda Y Ben es la mano derecha si no estoy mal Pero bueno, justo por aquí también tendríamos a Kal Luego después si nos vamos un poquito más para acá Lo que sería Minas Corona Justo por aquí Tendríamos justo aquí en lo que sería el barco A lo que sería AC Está hasta bastante cerca Si ven que algunos enemigos están muy pegados a este tipo de bases Lamentablemente no puedo poner marcadores justo en la base Así que bueno, quedan un poquito lejitos Pero siempre que vean un enemigo que está muy cerca de una de estas bases Pues de seguro está más cerca de la base de lo que parece Pero bueno, aquí tenemos como digo AC Luego aquí justo al ladito enfrente Aquí justo enfrente de hecho aquí en el muelle Tendríamos también a otro que sería Loom Simplemente vamos, tomamos foto y poco más Y luego prácticamente todos los demás están justo acá En lo que sería la región de Warden Como pueden ver, un montón Pero un montón Este aquí no lo cuenten Este es otra cosa Se volvió a quitar ese Pero bueno, en caso aquí tenemos un montón Vamos a empezar Yo empecé mi recorrido justo desde aquí Me deslazaporté por acá y fui todo aquí Bueno, voy así Hasta conseguirlos todos Pero bueno, justo aquí en lo que sería la fortaleza de Unreal Aquí teníamos a Rea Simplemente vamos, le tomamos foto y poco más Luego vamos justo por aquí Tendríamos a Thea Este de aquí Aquí son prácticamente todos inquisidores Si no estoy mal, este inquisidor Thea está justo en esta parte de aquí Está en la zona baja Por si no lo encuentran arriba Pues está ahí abajito Simplemente vamos y tomamos foto a Thea Luego tenemos a este de aquí Que sería Yepeto A Yepeto Este está justo en este lugar En la fortaleza pequeña que está justo aquí Ahí lo tendríamos Luego tendríamos también a lo que sería justo aquí A Hyperion Hyperion está también justo al ladito Justo aquí Donde está en esta base secreta Simplemente vamos ahí y le tomamos foto y poco más Luego tenemos también a este de aquí Que es Cronos Este igual está en esta base Prácticamente todas están las fortalezas que están por ahí en el mapa Están cerquita suyos Pero bueno, ahí vamos Luego tendríamos este otro de acá Que sería Tetis Este está también justo aquí en esta fortaleza pequeña No hay mucho más que decir sobre eso Luego tendríamos a este de acá Que es el Seo Este sí está un poquito más alejado De lo que sería la fortaleza Está justo, justo, justo en esta invocación Bueno, en esta ubicación Lo pueden encontrar más o menos por ahí Ahí debería estar Aunque algunos se mueven un poquito Pero bueno Luego tendríamos justo aquí a lo que sería Febe Este sí lo encontré un poquito más lejos De lo que sería la fortaleza que tiene justo al lado Está cerca de La mayoría de estos están como haciendo tributo a Dark Souls Porque todos se ponen en rodillas en frente de una hoguera Así que bueno Ahí lo tienen Luego tendríamos justo aquí también a Oceano Que está muy cerca de esta base Prácticamente está justo en el medio Si no estoy mal Así que bueno Ahí lo tendríamos Y luego ya para acá arribita Tendríamos por ejemplo Este sí está un poquito más lejos De lo que sería esta fortaleza pequeña Que sería este aquí creo Está más o menos por ahí No está muy lejitos Pero está por ahí Como digo Algunos se van moviendo Así que simplemente chequen el área cerca Y luego también tendríamos a este de aquí Que este es Nemocine Mnemocine Ese de ahí Este está un poquito lejitos Más o menos cerca de la base secreta Así que simplemente vamos ahí Le tomamos foto Y poco más Y buen nombre Buen nombre la verdad Está bastante bien Y ya por último Si no estoy mal Si ya serían absolutamente todos Tendríamos a este de aquí Que está al lado de la fortaleza pequeña Está prácticamente en el centro Que es este de aquí Que es Tetis Y listo Prácticamente con todo esto Ya tendríamos absolutamente todos Pero todos los puntos De fotos del mapa Y ya está Con eso Los tendríamos A todos los enemigos Que hay que tomarle fotos Podemos venir aquí Podemos reclamar absolutamente todo Y comprar todo lo que queramos Por ejemplo El marquito Que sea bastante bien También voy a comprar Bueno esto aún no lo puedo comprar Pero bueno Voy a comprar esto también Esto también por acá De hecho creo que puedo comprar Absolutamente todo Sin problema Si Lo puedo comprar todo Con todo eso Y ya está Así de simple Y bueno chicos Esto sería el evento Del arma perfeccionada Al menos hasta ahora Que lo tenemos Luego se abre la fase 2 Si no estoy en la polida El 7 de noviembre Así que bueno Habrá que esperarlo Habrá que farmear Lo que son los puntos de Aida Simplemente Y poco más Así que bueno chicos Esto sería todo Por este video Espero que les haya gustado Todavía se convierte a grupos Que están en la descripción También si quieren Pueden decirme en mi Twitter Solo Solo si quieren También recuerden Que lo estoy haciendo Estrán en el momento Por si quieren pasarse A ver que tal está la cosa El link estará en la descripción Y bueno Eso sería todo Y yo los veré En otro video Adiós ¡Suscríbete al canal!